Recuerda, marcamos la pauta en información. Es una colaboración entre Imperio Informativo, somos Grupo Ritmozón. Continuamos en nuestro recorrido en el Estado de México, viendo la participación de manera política y social de mucha gente. Y en esta ocasión nos encontramos con Zulia Martínez Loya, que es una mujer, podemos decirte, luchadora social, que tiene causas principalmente para las mujeres, no significa que solamente se dedica a las mujeres, pero su fundación va precisamente en apoyo de ella, que es Claudia Sheinbaum, y en apoyo de todas las mujeres, en este caso de Coautitlán. ¿Estamos en lo cierto? De Tlanepantla, pero también en Coautitlán tenemos aquí. De Tlanepantla entonces. Sí, pues, amigo, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias también a mi otro amigo por invitarme. Y pues sí, es correcto, tengo apoyo social a la gente y a través del apoyo social, pues, logramos el impacto a la sociedad para llegar a transformar corazones. Mi apoyo total es a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde formo parte y coordino todo el Estado de México en un movimiento que se llama Por Ella Por Todas, un movimiento reconocido por la doctora desde hace más de dos años, donde hemos recorrido todo el país y me toca coordinar a mí el Estado de México, donde queremos hacer historia este 2 de junio, que sea una mujer la que nos gobierne, pero una mujer entrona, una mujer que toque puertas, una mujer científica, una mujer que nos ha apoyado. A mí en lo personal, la doctora Claudia nos ha apoyado a nosotros como mujeres, a nuestro colectivo, y nos ha impulsado a ser mejores. Hablar de las mujeres es hablar todavía de algo que les hace falta. Primero era el empoderamiento, ahora es la equidad de género, se habla, se legisla, y sin embargo, pareciera que no se habla ni se legisla. Fíjate que algo importante que sigue en la sociedad es la falta de criterio a valorarse como uno mismo, como mujeres, porque hemos luchado y todas las que nos antecedieron también en la lucha, ayer platicaba con la senadora Olga y platicábamos con la candidata también a gobernadora de Morelos y al platicar veíamos la lucha que antecedía para nosotros formar parte en un partido político, para formar parte de esta gran historia de poder votar como mujeres, de poder ser tomadas en cuenta, y que las mujeres que estamos ahorita en la lucha no defraudemos a las mujeres. Que sigamos y que así como Sor Juana Inés de la Cruz, quien tuvo que vestirse de hombre para poder estudiar, las mujeres también salgan a estudiar, las mujeres también salgan a ser diferente, a impulsar, a emprender, a tomar en cuenta aquella lucha que muchas mujeres hemos logrado. Acabas de decir unas palabras importantes, que las mujeres se valoren, que salgan a luchar, que se capaciten, que estudien, pero en muchas ocasiones este machismo arraigado del mexicano dice la mujer en la casa, la mujer a cuidar niños y hacer qué hacer. ¿Podríamos como sociedad quitarnos este machismo? Fíjate que eso es una pregunta que yo me lo decía en la madrugada, justo me mandó un mensaje una señora, ella me pide que le ayude a encontrar un trabajo, y le ayudamos a encontrar un trabajo, y me escribe que fue golpeada por su esposo, pero que no tiene cómo irse, entonces cuando le damos las opciones y las herramientas, pues no lo quiere hacer, entonces seguimos permitiendo que el machismo llegue a las vidas de las mujeres, y no podemos permitir eso, no podemos quitarnos el valor que tenemos, tenemos que luchar porque las mujeres se valoren a sí mismas y vean lo importante que son para la sociedad y que tenemos las oportunidades como los hombres, pero que también tenemos hombres aliados, yo siempre les digo que al lado de una gran mujer hay un gran hombre y al lado de un gran hombre hay una gran mujer, eso lo tenemos que ver, porque hay hombres que nos apoyan, como es el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que confió en la doctora Claudia para que llevara la batuta de nuestro movimiento, y así como él hay muchos hombres, así como tu amigo, que son aliados en apoyo a la mujer, y tenemos que también valorarlos, pero tenemos que pedirles que desde sus casas no fomenten esos niños que les dicen que su hermana tiene que servirles, esos niños que fomentan, gritarles si ya se pueden porque ellos son hombres, tenemos que cuidar, toda la inseguridad comienza desde casa, y si nosotros dejamos que esos delincuentes estén en su casa, así va a seguir, pero si nosotros ponemos un freno, y nosotros impulsamos valores, amor y esperanza, vamos a lograr un impacto en nuestra sociedad. Tocaste ese tema, el núcleo familiar, mucha gente se defiende, es que yo eduqué a mi hija, con mis valores de ser una mujer de casa, una mujer servida a su marido, una mujer que tiene que ver a los hijos, y viene precisamente desde el núcleo familiar, de la mujer que aprendió a ser sumisa, y que le da miedo que sus hijas, no sean sumisas. Fíjate que eso es algo importante, el compartir con la sociedad, el decir basta, el romper, lo que, esta cruz es la que me tocó vivir, y así le tocó a mi abuelita, a mi suegra, a mi mamá, todo, no, tenemos que parar, y tenemos que decirle un basta, hace unos años me regalaron un pergamino, de hecho ahorita es la secretaria estatal de educación en Michoacán, Gaby Molina, y nos regaló un pergamino que decía, me regalaron flores hoy, no es mi cumpleaños, ni tampoco otro día, por fin, me llevó flores, pero a mi panteón, o sea, reflexiona, esas palabras que nunca se me van a olvidar, ese pergamino que ya no lo tengo ahora, y que para mí impactaron, yo no quiero que me lleven flores a mi panteón, yo quiero que hoy en día me regalen flores, porque estoy viva, porque camino, porque las puedo leer, porque puedo estar, no necesito que con golpes, que con insultos, que con menospreciar a una mujer, ya van y dan, no, tenemos que ser valoradas, y como esa broma fragante de las flores, nosotros tenemos que ver que somos pétalos, que debemos cuidarnos, y debemos de fomentar, que las mujeres que vean la luz, en la lucha de nosotros, también vean, que nosotros estamos, en esa lucha, y que ellas no pueden permitir esos golpes, o no queremos llevarles un día flores a su panteón. México tiene la oportunidad, hay dos candidatas, estás con Claudia, hay otra candidata, pero tenemos esa oportunidad, de que por primera vez en nuestra historia, una mujer lleve las riendas, ¿qué significará para el total de las mujeres? Ya no veamos ahorita ya lo político, sino el que una mujer llegue a la administración federal del país, y nos lleve por un rumbo que todavía podrá ser incierto, pero nos tiene que llevar a algo, tú como luchadora, ¿tú cómo te puedo llamar feminista? Sí. ¿Qué opinión tienes? Bueno, pues yo tengo la mejor opinión, porque fui parte de ver la agenda, que se le presentó a la doctora, y una agenda, donde nosotros, nos sentimos representadas, en mi caso, por la doctora Claudia, donde nos tomó en cuenta, para organizar esa agenda, y donde las mujeres, vamos a ser las principales, en el gobierno, donde ya somos más gobernadoras, donde tenemos la batuta de las mujeres, y sería nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia, porque ella va a ser la presidenta, la número 17, entonces, ser y celebrar, ¿de cuántos hombres? ¿Cuántos gobiernan a nivel internacional? ¿Y ser la número 17? Somos parte de una historia, y en esa agenda, que va a gobernar, Claudia Shevon Pardo, está, que desde los 60 años, reciban las mujeres, esas mujeres que dieron vida, que tuvieron durante, 7, 8, o 9 meses, en el vientre, a un bebé, que lucharon, que se quedaron sin dinero, que tuvieron que estar en una tanda, que tuvieron que vender cosas, que tuvieron que trabajar horas extras, dejar a sus hijos, para sacarlos adelante, esas mujeres van a ser valoradas, desde los 60 años, y eso es muy importante, que no, esté ningún, fiscal, ninguna persona, que no, vea por los derechos de las mujeres, que no quede impune ninguna muerte, y vamos a ser bien representadas, la historia de México, va a llegar, a seguir la transformación, con la doctora Claudia, yo en lo personal, siempre he dicho, a ver, se buscaba, el empoderamiento, ya hay muchas mujeres, que son políticas, empresarias, tienen sustento, a sí mismas, se buscaba, la equidad, ya hay leyes, de equidad, ya hay hasta, sanciones, para aquellos que no, pues cumplan, con la equidad, pero, también lo que veo, es que, a veces, las mujeres, quieren superar, a esa equidad, ahora nos toca, a nosotros, ahora nosotros, somos superiores, crees que está bien eso, como te dije, hace un momento, los hombres, también deben de ser valorados, porque también hay gran hombres, no permitir, que se sobrepasen, los derechos, de las mujeres, pero también hay hombres, que son maltratados, y eso es lo que dice, la doctora Claudia, a mi lado, hay un gran hombre, que me impulsó, que es el presidente, y así yo también lo digo, y lo llevamos todas las mujeres, que estamos cercas, de la doctora, valorar también, aquellos hombres, aquellos hombres, que nos han levantado la mano, aquellos hombres, que nos han apoyado, en los recorridos, que nos han abierto, las puertas, de sus estados, que son hombres comprometidos, ahí pedimos, también a estas mujeres, que no se sobrepase, por último, estamos en un fervor político, ya se acerca el 2 de junio, tú lo ves, desde otro, me imagino, desde varios puntos de vista, pero, ¿cómo ves tú el ambiente, el ambiente en México, si hay una división muy amplia, o si necesitamos, después del 2 de junio, buscar la reunión, solidaridad de todos, para, como país, seguir adelante? me dio mucho gusto, formar parte del simulacro, de universitarios, a mí me tocó Tecámaca, y ver, que los jóvenes, hoy exigen, en tener voz, y voto, y que van a salir a las urnas, esos jóvenes, que no han sido tomados en cuenta, esos jóvenes, que son, el presente, y el futuro, de nuestro país, y ver, que la mayoría, está con la doctora, Claudia, en el simulacro, en universidades particulares, y en las públicas, fue impresionante, como al platicar, con los jóvenes, después del simulacro, ver el resultado, de que las mejores propuestas, no son una canción, no es un TikTok, son las propuestas, para nuestro país, no es, el fomentar algo, que no sea, es el ver los resultados, desde la ciudad de México, todo el trabajo, algo que ha dado, la doctora Claudia, y que queremos eso, reflejado en el país, lamentablemente, también, hay algunos, oscuritos, pero tenemos que zanjar eso, no, ya olvidémonos del pasado, echar la culpa al pasado, es, como querer regresar, a que te hieras tú mismo, a que tu herida, vuelva a sangrar, la pregunta, te repito nuevamente, ¿crees que volvamos, a tener esa solidaridad, los mexicanos? Claro que sí, porque la doctora Claudia, es incluyente, y va a incluir a la sociedad, desde esa trinchera, va a sumar, a todo México, y va a hacer un llamado, para que caminemos juntos, estos próximos seis años, junto a la doctora. Muy bien, pues es Solín Martínez, no la pierdan de vista, probablemente tenga por ahí, alguna cosa en la política, no la pierdan de vista, recuerden su nombre, Solín Martínez, una mujer, que sabe que el valor de la mujer, debe ser, desde ella misma. Así es, muchas gracias por la invitación, y decirles que, no están solas, que su lucha, también es mi lucha. Muchísimas gracias, nos veremos después.